Música 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 Ay cuarto pollo Te vamos a la lumba cuarto pollo Música 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 Mi mamá como que no tuviera Todas se van a mojar Hagan la filita Hagan la filita Si no no le vas a dar comida Hagan la fila Hagan la filita Hagan la filita Un saludito Ay saludito El canal de Cris y a la caprichosa Ay Cris y a la caprichosa Saluditos Saluditos ¿Dónde me da esto? Porque se tapa Porque se tapa Saluditos No se preocupe Saluditos 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 Esperamos que les guste el almuerzo Para todos son sudates Ciudad de los cocos Ciudad de los cocos Y fuera de nuestra tercera patria Ahí está Aquí estamos haciendo cola Para un refrigerio Que nos van a dar puro sudateco Así es Cocinando con Jessica Rodríguez Si le pueden agradecer a ella Ahí están las cámaras de ustedes Cocinando con Jessica Rodríguez Cocinando con Jessica Rodríguez Muchas gracias Jessica Rodríguez Ok gracias Si me tocan allá Puedo ir A cantar Ahí están haciendo pillitos ¿Y usted va a bailar? Porque se tapa la cara No, yo lo hago Jajaja Pues aquí va a bailar ¿Usted sí va a bailar? Esto Vean Ahí lo pueden seguir Leo Aguilar Y Yogi ese arriba Yogi Espérame que no me ve Ajá Yogi MC 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 Saludito 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 Eso Son bellos Saluditos ¿Cómo le dicen a usted? ¿Cómo le dicen a usted? Dígale A mi me dicen Libaycito de la Virgen Libaycito de la Virgen Y yo me llamo Remberto Remberto se llama él Cariñosamente me dicen Libaycito de la Virgen Y viene de? Sonsonate ¿De Sonsonate? Vengo de Sonsonate Del parque Rafael Campos Así es El bailarín El bailarín Y vaya el bailarín Ajá Yo también viene Sonsonate ¿También viene Sonsonate? Sí Esto Bailarín Bailarín Tengo Sonsonate del parque Rafael Campos Soy bailarín Y me gusta Porque paso el momento bueno Eso Gracias Eso gracias a ustedes Yo tengo que ver Aquí está la fila Esta para que les den el almuerzo A ver saluditos Hola Están visitándolos en el parque de la Virgen Eso Parque de la Libertad Sí Nos estamos visitando Desde donde? Eso Desde Sonsonate A ustedes Y ahí sigue la fila La fila para que les den el almuerzo Esperamos que les guste Ya se calmo la lluvia 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 Así que Es grande esa fila Es grande esa fila Es grande esa fila Ya 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 están Ya están todos ya Preparados Malas palabras Los niños Y aquí está todo lo que Se repartió Ojalá nos hayan dejado comida Nosotros verdad Porque Se veía rica Aquí están Y ya no hay nada No hay nada Se acabó Solo están las joyas Ya Y todos los otros